Bueno, a todos los presentes, me van a tener que disculpar una doméstica, ¿no? Agradecerles obviamente a todos los de la asociación, a mis compañeros de 36 años, este es el 36 congreso, son 36 años de trabajo en conjunto, que por suerte en estos últimos años ha dado sus frutos porque estamos con una sala y con un congreso lleno de jóvenes, que es lo más importante. Y la doméstica es agradecerles a todos esos que están por ahí, a todos los de la facultad, re jóvenes, que se han entusiasmado, que están tomando la aposta de esta actividad, de trabajar por la administración, de trabajar por la ciencia, de escribir, de pensar, de trabajar en equipo, eso me parece súper importante. Y a todos los de las otras universidades, que también obviamente los vemos cada vez más seguidos y cada vez también más jóvenes. No dejo de lado a los más grandes, porque todos ponemos nuestro granito de arena y llevamos al grupo a participar. Bueno, estoy absolutamente agradecida de este reconocimiento, me parece que, no sé si me lo merezco o no, pero lo voy a tomar, me lo llevo, estoy muy contenta, estoy muy contenta. Decirles que somos un grupo de gente muy activa, muy trabajadora, que trabajamos no solamente por la administración, sino por nuestras instituciones, por la universidad pública, por la universidad, por los valores de la universidad. Decíamos anoche también, cenando con amigos, esto de que estamos en un lugar privilegiado, estamos en la provincia de Córdoba, estamos en la provincia donde se gestó la reforma universitaria. Y para nosotros como universitarios, esto también tiene que ser un honor. Y esto es un honor mayor para mí, que recibo este premio justamente en este lugar.